¡Suscríbete! Os invito a ver en periodictos, ¿de acuerdo? Os invito a ver en la página web periscoperos.com Tenemos por aquí a Miguel Ángel Palomo, que es crítico del diario El País. Lo podéis también leer en las páginas del país, lo he dicho, en esas reseñas sobre las películas de televisión. Y aquí, a mi lado, a la gran Beatriz. Buenas noches a todos, queridísimos. Beatriz, arroba. Beatriz, arroba, Beatriz. Beatriz, empezamos mal. Empezamos bien. No quiero que la gente contacte conmigo. Me molestan los fans. Ella es periodista. No me sigáis, por favor. Quiero seguir la única cuenta en Twitter con cero seguidores. ¿Cuántos followers tienen? Cero, cero. Esto es lo que yo quiero en la vida. Periodista de Andamadrid, también actriz, que siempre te lo callas. Y últimamente nos dices... Porque te he visto en unas escenas, haciendo unas escenas, que esto no lo hemos comentado, además muy recientes, haciendo de mujer como desesperada con otras mujeres, pero con un toque muy español. En mi papel, en mi papel, en mi papel, pero esto lo dejamos para otro momento. Es que está... Claro, lo dejamos, porque no quiero que me sigáis. Lo dejamos para otro momento. Miguel Ángel Palomo, el titular de la noche, ¿cómo abriríamos esta noche de los Oscars en la que nos hemos puesto la ropa interior limpia y todo? Estamos en el café Colón de Madrid. Es un sitio muy bonito. En la plaza de Colón, muy céntrico, al lado del centro cultural Teatro Fernan Gómez. Vamos a ver, el centro cultural de la vida de toda la vida. Si llegamos a estos extremos en los que la alta literatura representada por el diario Marca titula de esta manera, pues claro, ¿qué vamos a decir nosotros? Bueno, están preguntando si hay alguna película española. Venga, sí, hay un cortometraje, efectivamente, Time Code, Time Code de Juanjo Jiménez, mejor cortometraje de ficción, pero dicen, dicen que probablemente se lo va a llevar el francés, el cortometraje francés. Mira qué gracioso, porque está saliendo palomitas con el hashtag que hemos puesto, Oscar 2017, además de corazón. ¿Cuánto es palomitas? ¿De palomo? Palomitas. Palomo es una persona que ha dicho esta noche, se ha sentado aquí, ha dicho, vengo a levantar esta farsa. No tengo nada más que decir. En unas horas, además este pediscope nos viene muy bien para tantear, para conocer detalles de las películas, porque en unas horas empieza en Los Ángeles toda esta gala, que es espectacular, tremenda, con mucho baripé. Vamos, si quieres empezamos, Miguel Ángel, que pasa, hemos venido a hablar de los vestidos de las películas y de los actores. Venga, que pasa, hemos venido. Si en nuestra anterior emisión hablábamos de los problemas... Los problemas en la alfombra roja, los boicots, pues imagínate, si nos detenemos en una cosa así, en algo tan primario como son los Goya, pues algo tan absolutamente excelso como son los Oscars. Fíjate, lo de la alfombra roja es genial, porque es ese trozo de emisión televisiva que precede al inicio de la ceremonia de los Oscars, que no ve nadie. Porque durante ese rato es cuando uno está preparándose las cervecitas, preparándose las palomitas, preparándose los aderezos con los que va a asistir a la ceremonia de los Oscars, pero todos los medios de comunicación que emiten los Oscars promocionan con mucho boato, cuidado, 20 minutos antes, media hora antes, la alfombra roja. No lo ve nadie, no le interesa a nadie, salvo a algunos, a algunos, a muchos periodistas. Y las preguntas es, ¿de quién va usted vestida? Esto también es una pregunta de bastante enjundia, ¿de quién va vestida? ¿Qué joyas le van a robar? Claro, y luego también, ¿qué piensa que se lo darán? No, no creo que me lo den, compito con gente muy buena. Vaya usted por ahí, usted quiere que se lo den, y usted está convencida de que se lo van a dar. Menos Nicole Kidman, que parece ser que no tiene. Empezamos a hablar del cine, si queréis, ¿no? Sí, por supuesto, vea. Nos hemos venido. Es que yo, si no... ¿Qué tal? Es guíanos. Guíanos. De los discursos anti-Trump también. Sí, claro. Se esperan por el interés, ¿no? Se esperan, pero por... Y eso que no va a estar presente Michael Moore, este año, si estuviera Michael Moore por ahí, bueno, ya se habrán cuidado muy mucho, claro, de no invitarlo y de quitarle cualquier pase. Pero aquí lo más potente en un momento dado, este año, una de las cosas más potentes, es el Black Power, de nuevo, después de la polémica del año pasado. Con confenses y de la vida. Pero piensa en mi granja que era artificial esa polémica. Es decir, que no había negros, para decirlo claramente, porque no lo valía. No, pero no lo sabía porque no lo he sabido nunca. Quiero decir, la artificialidad... No, 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 no llamo a los niñas. Quiero decir, la artificialidad viene de una protesta, creo yo, que lo único que hace es significar algo que lleva ocurriendo desde el principio de la historia de los Oscars. Es decir, los actores, las actrices y los profesionales negros han estado discriminados en los Oscars desde la primera entrega hasta esta. Creo que debería haber una protesta o permanente o bien un boicot por parte de los actores, de los directores negros. Bueno, la gente está ya hablando de cine. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y dicen si Jackie se va a llevar algo. Por ahí estoy viendo que por lo menos Natalie Forman está nominada. Sí, Natalie Forman está nominada. Pero es que hay tanta gente que dice que lo tiene ya seguro. Igual luego hay... Pero está seguro que se lo va a llevar Edma Watson. Edma Watson. Pues mira, empezamos... Empezamos, para empezar. Pero si es porque haces el turno de vídeo y quería que hicieras una presentación. No, no. Que sé que la tienes preparada, Bea. Formala aquí en... Bueno, tengo una gran presentación. Vamos a hablar de cuatro películas. Las demás, no. Es también presentación. Cuatro películas. La Galán, Manchester frente al mar, La llegada y Fences. No sé si se dice así porque yo soy más... Y de esas cuatro... La llamada. Y de esas cuatro para los premios. Sí. Para el día después. Sí. ¿Vale? Para saber de qué película se va a hablar. De esas cuatro ya puedes quitarnos. Ya. La llamada y Fences fuera. Vale, entonces empezamos a hablar de La La Land y Manchester frente al mar. Sí. Por el actor. Por el actor. Nos falta una. Moonlight. Moonlight. De hecho, vamos a ver si podemos organizarlo. Venga, empezamos. Yo creo que este año... Hablado... Sí. La lucha es entre La La Land y Moonlight claramente. Vale. ¿Vale? Manchester frente al mar, para mí, es una de las mejores películas del año. Sí, sí. Es una excelencia abrumadora, pero es una película de festival. Es una película que donde tiene que ganar sus premios es en Berlín, es en Cannes, etc. Vale. Es muy posible que Cassie y Affleck gane el Oscar a mejor actor. Es muy posible. Pero fuera de eso no va a ser una película premiada. El lunes de lo que vamos a hablar es de Moonlight y de La La Land. Y de La La Land. Son las dos que yo creo que van a acaparar más. La llegada, en mi opinión, es la mejor película del año de largo. Con diferencia. Pero vuelvo a decir lo mismo, es una película de festival. Hay muchísima gente que me ha dicho esto. Es una película cultureta. La llegada es la película... Lo que pasa es que, al parecer, manda muchísimos mensajes que, bueno, es mejor vender un poquito el sueño americano. Es una película cultureta. ¿No la vas a hacer cantando o no? Bailando, incluso. Si es necesario... Si hay que hacer apuestas, yo creo que La La Land va a ser la película que triunfe claramente. Si hay que hacer apuestas. Lo que pasa es que en las últimas horas se está hablando mucho de Moonlight porque ha ganado los premios de independientes, los premios que entrega el sindicato a los periodistas. Evidentemente, en los Globos de Oro, como hay una distinción entre películas de comedia y películas dramáticas, Moonlight también tuvo sus premios. Pero la sensación es que la La Land es la película del año. Y es la película que hablaremos el lunes, de la película de los 8, 9 o 10. ¿Hace cuánto que no una película musical era favorita en los Oscars? Es que es una apuesta súper arriesgada. Sí, total. Y por parte del director y por parte de quien se la ha hecho. ¿No ha conseguido... Un Anus con un éxito de taquilla, pero no... No lo recuerdo, no lo recuerdo. Y fíjate, además es un musical, que eso es lo apasionante de La La Land, por eso yo siempre la he defendido desde que... Es un musical de espíritu clásico. O sea, no estamos hablando de un musical que llega de Broadway. No es Nine, no es Chicago, no es Los Miserables. No estamos hablando de un musical envuelto en rock o en pop. Es decir, no es gris. ¿De acuerdo? Es un musical clásico, de espíritu clásico, que habla de cine dentro del cine y de jazz. Ahí en nada. Ahí en nada. Y vemos un poquito de claque y todo. Me decía un colega con el que fui al cine y dice, es que estoy viendo en el cine en 2017 dos personas bailando claque. Con dos actores, un actor y una actriz que no son bailarinas y que no son cantantes. Decía Mark Watson, si mi mérito ha sido cantar con la voz que tengo. Claro. Es un mérito espectacular, porque La La Land consiste en poner en pie una película de otra época. Rodada en digital, desde luego, y con todas las prestaciones modernas, pero es una película de otra época, es un musical clásico. Ha habido mucha gente que decía, a mí La La Land no me ha parecido tan buenísima película, no es una película de Oscar, pero yo, ahora apuntamos, pero yo creo que lo que tienen que un poco cambiar el chip es ir a ver un cuento, directamente, es un cuento, evidentemente te vende el sueño americano, como son y como han sido todas las películas clásicas musicales. Claro, exactamente, te venden el sueño de las personas que luchan por conseguir lo que quieren, pero es que La La Land no va por ahí, o sea, la importancia de la película no va por ahí. La historia la hemos visto muchas veces, el desarrollo de la historia la hemos visto muchas veces. No cuenta nada nuevo, pero engancha, a mí me engancha. Claro, porque la apuesta es esa, es hacer un musical clásico en un momento en el que no se pueden hacer musicales clásicos porque no estamos en esos años, porque no estamos ni en los 40, ni en los 50, ni en los 60. Entonces, me parece que la validez de una película como esta es que es una película descontextualizada, está fuera de tiempo, fuera de tiempo y fuera de lugar. Yo estoy de acuerdo. La película triunfa, yo creo, entre el público porque a una parte le recuerda las películas que vio de joven o de pequeño, a otra parte le recuerda unas películas que ha podido solamente ver en vídeo o de las que le han hablado y que no ha podido conocer. Y a otra parte porque los musicales siempre tienen un remanente ahí entre el público que siempre gusta, siempre gusta escuchar música en el cine y siempre gusta ver bailar en el cine. Entonces, el mérito de esta película que es técnicamente apabullantísima, tiene una inteligencia absolutamente impecable a la hora de rescatar secuencias, momentos y espíritu de cine clásico y de cine también moderno. En La La Land está Gris, hay un par de secuencias donde está Gris, pero también está cantando Bajalo a lluvia, también están las películas de Vincent Minelli, en fin, es una película descatalogable completamente. Yo también defiendo totalmente La La Land. Por lo tanto, lo que es esto, esto es un debate de los Oscars, que la gente va entrando, está un poco perdida. Que lean el título, que lean el título. Siempre lo ponemos en el título y hemos puesto a Beatriz, María y María y Ángel Pagón, por supuesto que están aquí. Estos son personas que no tienen nada que hacer hoy en su casa, se las han echado básicamente. A mí me han echado, me han dicho... Mientras matamos el tiempo hasta que empiece la ceremonia de los Oscars. ¿Qué tienes que hacer en casa? Pues aquí, hombre, aquí hay una persona que sabe un poquito. Gracias. Yo también te llevo. Yo no hay que decir un poquito porque es que acertó toda la Quinella, y no lo hemos dicho antes de los Goya, excepto uno de ellos que era el de Másparo. Miguel Ángel Palomo, crítico del país. Como decía aquel, su solo nombre más. Las apuestas están ahora mismo conectadas. A ver, entonces, hablando de La La Land, que nos ha quedado clara los valores, los activos que tiene para que esté nominada, y yo estoy de acuerdo contigo, son 14 nominaciones, ¿cuál se va a llevar? ¿Mejor película? Yo creo que sí, no sé si tú estás de acuerdo. ¿Tú crees que mejor director también se va a llevar? Yo creo que La La Land va a ser la película de la que mañana estemos hablando y diciendo la película de los 8, Oscar de los 9, Oscar de los 10, Oscar. Yo te voy a decir, mejor película, mejor director y mejor actriz. Todo lo que no sea eso, va a ser una sorpresa espectacular. Aparte de varios técnicos, de varios Oscar técnicos, y Virguión probablemente también. Todo lo que sea bajar de 7 u 8, sería el sorpresón de la noche. Y la única película que le puede disputar esto es Moonlight. Moonlight tiene a su favor, pero ahora también la discusión del año anterior, de la que hablábamos antes, la polémica sobre los no premios al cine negro y a los profesionales negros. Puede arrancar votos por ahí, pero a mí me parece que cuando hablamos de los Oscars estamos hablando sobre todo de votantes a los que les gusta el cine clásico. La media de edad de los votantes de los Oscars es inenarrablemente alta. Nos dan tres vueltas en los otros que ya somos maduretes. Entonces, buscar vanguardia, rupturismo o sorpresismo en los Oscars es muy complicado. Ha ocurrido, pero ocurre muy pocas veces y en pocas categorías. Yo creo que Moonlight no tiene, en mi opinión, valor dentro de la Academia de Hollywood para arrasar en los Oscars. Creo que es el año de La La Land, claramente. Luego podemos ir matizando algunos de los premios. Emma Stone yo creo que está amenazada por un par de actrices. Antes hablábamos del corto español y hay alguna película latinoamericana que esté nominada... Latinos y con... A mejor película extranjera, no sé, porque nos están saludando desde México... No, vamos a mirar, entre las películas extranjeras tenemos Irán, Dinamarca... No ninguna, son todas, como estoy viendo, europeas, otra de Irán y... Irán, Australia, Suecia, Dinamarca y Dinamarca. Si nos están hablando... Si nos están escuchando desde México, yo quería decir que hoy me estaba leyendo cositas, de Kasey Affleck, que decimos nosotros que es la gran apuesta para que sea el mejor actor protagonista, pues este tío seguro que en su discurso, primero que se va a hablar español porque vivió en México, y este tío tiene todas las papeletas para que salga, recoja la estatuilla, haga una defensa... Habla en español y le hace un recadito a Donald, porque le toca muy de cerca y porque ha vivido en México. Así que para nuestros amigos de México, que esperen a que suba arriba Kasey Affleck. Al final de la película... Y si tenemos... ¡Viva México! Y si tenemos amigos de México viéndonos, hay un Oscar prácticamente seguro para México, es de la mejor fotografía. Rodrigo Prieto es candidato por Silencio, la película de Scorsese. Y cuidado porque si gana el Oscar, y es muy probable, sería el cuarto año consecutivo en que ganase un mexicano el Oscar a la mejor fotografía, porque los tres anteriores las ha ganado el mismo individuo, el mismo director de fotografía. Mientras estoy diciendo esto, estoy intentando acordarme de su nombre. Es el director de fotografía de El Renacido, de Big Man y de Gravity. ¡Viva México! Tres años seguidos, el director de fotografía, a través de Alfonso Cuarón y dos veces a través de Iñárritu, ha sido un director de fotografía mexicano. Y este año, Rodrigo Prieto tiene prácticamente todas las papeletas, salvo que la fotografía vaya también a la 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 por un efecto catarata y que vaya acumulando, pero la fotografía de Rodrigo Prieto en Silencio, la película de Scorsese, es absolutamente espectacular. O sea, que podemos tener un cuarto Oscar mexicano en el apartado de fotografía consecutivo. Antes te me he cortado yo, perdona, con lo de México, cuando estabas hablando que en Maestón, hablando de las actrices protagonistas, se podía ver amenazada por otras dos. Yo sé quién me vas a decir, porque la ama, pero es que yo la adoro, que es Isabel Huppert. Isabel Huppert... Maravillosa. Ha ganado todos los premios posibles este año. Sí. El César, el Globo de Oro, etc. Han pasado 20 años, yo creo, pero no me puedo quitar de mi cabeza ese papel en La Pianista, de Michael Haneke. O sea, eso es... Pero es que entonces... Si gana Isabel Huppert. Pero es que ya por entonces era una diosa. Y han pasado... Mira, en las candidatas a la actriz protagonista, ¿vale? Hay una cosa que yo no me resisto a decir, que es que Meryl Streep está entre las cinco candidatas por vigésima vez, que ya tiene narices. Sí, sí, bueno, ella ya dio un discurso en los Globos de Oro, famosos... Y, hombre, de todas maneras, yo también querría meter un poco de tono discordante... Dice que La Pianista es muy fuerte y ella es brutal. Bueno, están hablando de Isabel Huppert. Quería meter algún tono discordante con Meryl Streep. Es una de mis actrices favoritas. Mételo, mételo. Es una de mis actrices favoritas. En esta película es monumental, en realidad casi siempre es una actriz monumental. Pero, oye, 20 candidaturas... En fin, ¿no nos estamos canteando un poquito ya con la cosa? No, es como... parece como un clásico, ¿no? Ya ha ganado muchos, ya ha sido candidata muchas veces. Hombre, casi va de coña la cosa. Y eso, que es una actriz superlativa. Ella canta, siempre está últimamente... Ya está bien, ya está bien de ver la cara de Meryl Streep en las cinco ventanitas de los que era la mejor actriz. Desde 1970 hasta nuestro día. O sea, si con primera la hará desde su casa... Implosionará el universo y el careto de Meryl Streep estará allí entre las cinco... Probablemente. Entonces, en este apartado, yo creo que Emma Stone va a ser la mejor actriz este año. Sí, yo creo que también. Merecido o no, merecidísimo. Es absolutamente apabullante lo que hace con un personaje complicadísimo, con el que tiene que cantar y bailar sin ser cantante ni bailarina. Pero que es un personaje muy complicado, que pasa de la ingenuidad a la madurez en muy poco tiempo. Que pasa del drama a la comedia en muy poco tiempo. Yo creo que solamente está amenazada por Isabel Hooper. El problema que tiene Isabel Hooper es que es un personaje muy conflictivo. Es una historia, la de él, de volver joven, muy sórdida, muy negra, muy sexual, muy morbosa y con una patología muy acusada. No gusta en la academia igual. En Hollywood ni de lejos. El César se lo ha llevado de calle, pero en Hollywood personajes de este tipo, tortuosos, de sexualidad un poco perversa, no gustan ni de lejos. Aquí la única amenaza, yo creo, para Emma Stone es, cuidado, Natalie Portman. Natalie Portman tiene un cartel impresionante en Hollywood y hace de Jackie Kennedy. Bueno, pues es que están diciendo que esperan que gane Moonlight, nos está comentando Álvaro desde Murcia. Y si es verdad que estábamos entre esas dos. La La Lan y Moonlight lo decíamos al principio del año. Yo con independencia de los dos personajes por los que se les va a dar los carna de las dos, a mí de calle me parece Natalie Portman mucho mejor actriz. Yo creo que Emma Stone, fíjate, Emma Stone va a ser la actriz de los próximos 20 años. ¿Sí? A mí me lo tiene que demostrar todavía. Pero a los malos cuentan. ¿Qué ha pasado? Es que tenemos ahora mismo que hacer una pausa. ¿Qué nos dicen? Porque necesitamos más cerveza. ¿Quién se ha conectado? Tenemos que hacer una pausa porque necesitamos más barriles. ¿Quién se ha caecido? No, es que se ha conectado tu fan, que es Guillén, y por supuesto que se conectó también en la gala de los Goya. Guillén. No, Julio, que se ha conectado Guillén. ¿Pero quién es Guillén, por favor? Guillén es nuestro fan más fantástico. Efectivamente. Y Palomo, le tienes que enviar, por favor, que me salude el señor del país. ¿Qué haces que no estás aquí con nosotros, Guillén? Por favor, pero Guillén. Hay otro periodista más que va a ir al paro. No, esto es un periodista y no nos pagan la luz. Por favor, no te dediques a esto. Guillén, te va a mandar ahora mismo un saludo, en una cosa que siempre hay que decir, en vivo y en directo. Saludos cordiales, que decía aquel, ¿no? Guillén, ya sabes, claro que te saludamos desde aquí. La próxima vez lo que tienes que hacer es estar aquí con nosotros y tomándote algo con nosotros, por supuesto, cuando quieras. Guillén, nosotros estamos aquí a echar la tarde, a echar la noche. Encantado, claro que sí. Bueno, lo siento, tenía que hacer eso. Claro que sí, claro que sí. Me parece fenomenal, hombre. Por favor. Por favor, Guillén, lo que haga falta. Guillén, en cualquier momento, si hay que volverse con él, lo que sea. Lo que nos falta. Guillén, cualquier duda, ¿en qué te podemos ayudar? Lo que sea, lo que sea, Guillén. Pues cinco minutos de levante de casa, Guillén. Después de Guillén... Esa es la actriz de las actrices, vale, que tú apuestas por Emma Watson, que va a ser la actriz de los próximos 20 años. Emma Stone. Emma, Emma, Emma. Por cierto, que Emma no se llama Emma. Que se llama Emily. Pero es que ella fue al sindicato de actores. Pero para los colegas de Emily, de Emily, Emma. No, que fue al sindicato, estaba registrado. Emily Stone dijo, pues póngame usted Emma. Emma Stone va a ser la actriz de los próximos 20 años en Hollywood. Vale. Cuidado con ella. Es magnífica. Cuidado con ella. Ha trabajado con Woody Allen. Bueno, bueno, bueno. Hace comedia, hace drama. Emma, se mueve con soltura en cualquier género. Tiene una hondura espectacular. En 2014 se llevó el Oscar a Mejor Actriz por Berman, que me cambió esa película, por cierto, también. Fíjate, tú compara el personaje... Ya tiene una estatuilla. El personaje de Heroinómana que se marcaba en Berman, compáralo con el de La La Land, compáralo con los personajes que ha hecho con Woody Allen en las dos últimas películas de Woody Allen, Irrational, Mal y la anterior. Emma Stone es todoterreno. Le gusta Emma. Cuando, dentro de 10 años, vas y cuando sea una actriz que tenga una filmografía honda y profunda... Dicen que no se lo dieron, que la nominaron. Tremendo. Están diciendo. Es posible que fuera candidata a la vez. Es posible. ¿Sí? Es posible que fuera solo candidata. Está corrigiendo buenos. Pues entonces no se lo llevó. Estaba nominada. La apuesta la tenemos. Yo la tengo clara. Muy bien, muy bien, muy bien. La apuesta yo la tengo clara. Corregidme, corregidme, por favor. Corregidme lo que haga falta. Si gana un Oscar Isabel Huppert podemos decir que hemos visto a Isabel Huppert en Hollywood. Eso sería ya la bomba, vamos. Bueno, se va a llevar el BAFTA, el globo de oro, por La La Land, o sea, que todo lo que caiga después. Ya hemos hablado de actriz, hemos hablado de actor, ¿te hemos hablado de...? Vamos a hablar de los actores. El que no se lo llevara, que está diciendo esa misma persona, aumenta la posibilidad de que se lo lleve esa misma. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, que les hablamos de los actores. Vamos a hablar de los actores, que hemos hablado un poquito antes de Cassie Affleck por el tema este de que, eso, que igual si lo gana, pues tendrá unas palabras para México, pero vamos a hablar de su papel aquí en Manchester. Hablamos de Manchester Fendramar, entonces, en el mejor actor protagonista yo creo que la cosa está clara, la batalla es Cassie Affleck, Ryan Gosling, el resto, yo creo que Viggo Mortensen no tiene ninguna posibilidad, Denzel Washington tiene dos Oscars ya, no tiene ninguna posibilidad, y André Viggo. Igual puede ganar Washington, ¿eh? Hay gente que apuesta con Denzel Washington, tiene ya desde... Yo no lo veo, tiene dos Oscars y es un... Y este es el momento en el que pondremos una pantalla partida con Palomo y Denzel Washington con el Oscar, no, que no lo creo. Oscar en 2000... Yo no lo veo, yo no lo veo. Justo. En dos... por favor, corregidme. En 2001 por Training Day, el mejor actor protagonista, en 1969 por Tiempos de Gloria, mejor actor de reparto. Esas son sus dos estatuillas. Yo no veo ninguna batalla. Yo a Ryan Gosling no se lo daría. Y mira que a mi Ryan Gosling me gusta y que el tío... Pero no... ¿Te parece que tiene un papel para un Oscar a Ryan Gosling? Me parece que es meritorio lo que hace, me parece que es un tipo... Aprendió a tocar el piano en tres meses, colega. Me parece que tiene mucho meritorio. En tres meses y lo que hace el piano es espectacular. Porque es un personaje que en el guión, el de Ryan Gosling, está muy desnudo. Yo espero que tampoco porque no me parece un papel para Oscar. Pero es un personaje muy difícil de hacer. A veces no nos fijamos nada más que en los personajes espectaculares. Eso, el de Cassie y Affleck, es aún más difícil por la misma razón. Porque es un personaje que expresa muy poco, salvo con la mirada y con su cuerpo, con su sensación de derrota. Es un personaje, el de Manchester frente al mar, completamente devastado, sin dar mucho spoiler por un drama personal que averiguaremos a través del metraje de la película. Un tipo con una vida rota, dramátiquísima, terrorífico. A mí esos personajes me encantan. Con esos conflictos internos que luchan contra sí mismo. Una vez que defines ese personaje, puedes pensar en una interpretación de Jack Nicholson y una interpretación de Cassie y Affleck. Bueno, pues la desnudez interpretativa más absoluta es la que lleva Cassie y Affleck. Y por eso me parece de un mérito espectacular. La cuestión de Ryan Gosling, que yo creo que es una interpretación de bastante menor enjundia, es que es también muy meritoria, creo yo, porque es un personaje que en el guión está muy desnudo. El personaje de Ryan Gosling en La La Land, en el guión tiene muy pocos asideros. Tiene muy... Es un personaje muy básico, con poca sustancia desde el guión. Y es, creo yo, su interpretación la que lo hace crecer en la pantalla, además de la labor de dirección de actores, por supuesto. Bueno, el que decía lo de que Denzel Washington se lo podía llevar era porque como ya le regalaron el de Training Day... Ryan Gosling estuvo nominado al Oscar en 2006 por Half Nelson, que ahí sí que me parece a mí que hizo un papelón. O sea, ahí tenía un gran personaje que era profesor, toxicómalo... Es un actor raro, porque pensemos que es el mismo tipo que ha hecho Drive. Por ejemplo, el personaje de Drive, que es prácticamente lo que hace Casillafleck en Matches de Frente al Mar, un tipo con el rostro pétreo, que solo expresa emociones con la mirada, que no puede hacer un gesto de más, y es un personaje para un actor muy para dentro, muy del Actors Studio, el de Drive. Y sin embargo, es el mismo tipo que luego se pone delante de un pianista bailongo y seductor en La La Land, y lo saca delante. Claro, claro. Ryan Gosling tiene su suerte, además, y su chance esta noche, por lo que decía antes, por el efecto ola de los premios a La La Land. Ryan Gosling es un actor de media que con un buen director se hace notar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O te da grandes interpretaciones, por ejemplo, yo recomiendo que vean Half Nelson, que ahí ven a un personaje, no se le vea a Ryan Gosling para nada, y luego te hace cosas pues... Es necesario que esté muy dirigido. Y el director de La La Land... En los buenos actores nos pasa eso, ¿eh? Necesitaba... Sí, ¿no? Ya mostró... Tú fíjate, este... No decimos ahí tú. Este tipo, cuando te pille... Cuando te pille Damien... No te vas a salvar. Cuando te pille Damien... Porque a mí me han dirigido muy bien, y luego me han dirigido muy mal, y no han sabido sacar de mí. Cuéntame, cuéntame, perdona. Cuando te pille Damien, no veas lo que va a hacer contigo. Damien... No verás. Damien, pilla... Pero no, pero no da bien el hijo de Gregory Peck en la profecía. No, no, sino... Mira, que dicen que solamente, solamente ven claro el guión de Manchester frente al mar. Pero bueno, no sé, casi a Fleck o Ryan Gosling... Pero entre la gente que nos está viendo, entonces no hay un favoritismo, claro, hacia La La Land... Realmente no, porque hay alguien que está defendiendo de verdad lo de Nelson Washington... Y estoy viendo a Vigo Mortensen, ya que hablabais lo de hablar en español, fijaos que maravillas y se lo viven a Vigo Mortensen. Os iba a decir una cosa, en las casas de apuestas que hoy están todo el día, como aquí no apuesta más, ahí en Estados Unidos, al parecer el que lleva menos apuestas, bueno, en Estados Unidos es Vigo Mortensen. Claro, Vigo Mortensen se ha colado aquí con una película residual, Capitán Fantástico, que no ha visto casi nadie, que es una película residual. ¿Cómo me gusta lo de película residual? ¿Puedo repetirlo? No lo habéis visto. Sí, sí, es una película muy rara, es una película rara sobre una familia, él es un padre de familia que educa a sus hijos en la selva, en la turista, en el hippie... No, 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 es una película más o menos interesante. Pero me refiero que es residual en el sentido de que no tiene ninguna presencia. Oye, tenemos que hacer un anti-Oscar. Podría decir, por raro, sí, 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 sí. O de los que la televisión, que eso también... Por ejemplo, en ediciones anteriores os recomendamos una gran etera, el Ete y el Oto. Sí, en la edición de los Goya la recordamos como una obra capital del cine español para ser quemada. A ver, me gusta hablar de cosas de nivel. Bueno, entonces, vale, lo de los actores... ¿Creéis que hará Tongo Trump con la película africana? ¿El qué, el qué? ¿Qué película africana? No sé, se está preguntando si hará Tongo Trump con la película africana. Se influirá Trump en la cuestión. ¿Trump? ¿Pero quién es Donald Trump? Intuyo que la película africana se referirá a Moonlight, pero Moonlight es una película negra, no de serie negra, sino interpretada, escrita, dirigida por negros. El Ete y el Oto con los hermanos Calatrava. Hombre, por favor, vemos que hay gente de... Aquí hay nivel, hay nivel. Amantes del séptimo arte, están ahí. Es muy fácil decir, yo he visto La La Land, pero yo he visto El Ete y el Oto no lo puede decir cualquiera. Claro, claro, ¿quién puede decir que he visto El Ete y el Oto? ¿Eh, listos? ¡Eh, he visto La La Land! Claro. ¡Qué bonita la banda sonora! ¿Y la banda sonora de El Ete y el Oto? A mí me gusta que haya defensores de Denzel Washington viéndonos, porque creo que es un actor de Denzel. Mira, hasta nos están viendo desde Escocia. ¡Hi, Scotland! ¡Hi, good night! No tenemos escoceses entre los... Oye, perdona, pero me parece que Kasey Affleck o... Bueno, me voy a callar porque me vais a corregir y me estoy viciando con lo de... Pero vamos, que hay alguno de Ascendente Escocés. ¿Hay algo por ahí? Please, Scottish people. Scottish people, please. Me voy a callar. Bueno, hasta luego. Bueno, bueno. I'm very shiny, very shiny. Nos queda hablar, no sé. No hemos seguido mucho orden. Bueno, no, pero yo creo... Ha quedado claro el tema de las actrices, ha quedado claro. Yo creo que hemos estado... El tema de los actores, películas también nos ha quedado claro. Está quedando muy poco. No, lo tenemos claro. Sí. Y además, incluso estamos coincidiendo. Sí, pero es que... Hay años... No tenemos una existencia. Hay años que... Ha sentenciado los que no seguro, eso sí. Los que no seguro. Claro, hay años que uno puede tener la sensación... Luego, aquí puede pasar cualquier cosa, evidentemente, porque con todos estos premios... Aprovechemos para decirlo también. Evidentemente, hablamos de esto porque nos divierte. Y luego te gana una película como Crash. Claro. Ya, y dices, pero... Hay años donde las sorpresas... Sí, pero es que es bastante nervioso porque el que está defendiendo a Densel Washington... Dice que él es realidad, va con Affleck, pero que podría ganar Densel Washington. Entonces, no sé qué parece, lo es que están más rellenos. Por poder, por supuesto. Y Densel Washington es un tío que tiene... Mucho prestigio en Hollywood, que está muy bien considerado, que es director, que es actor, que es actor de teatro, en fin. En Densel Washington, además, hizo Fences en teatro y se llevó los Tonys en Broadway. O sea, que él tiene agarrado bien el personaje. Ese ha sido un empeño suyo personal, lo hizo en Broadway, muy premiado. Y ha sido un empeño suyo personal esta película. Es una historia también de una familia negra, pobre, con problemas, con conflictos, padre-hijo. Una historia muy americana y que gusta mucho en los Oscars. El problema está este año... Bueno, el problema ahora es la solución, no hay igual. Está en que yo creo que hay años que uno tiene la sensación de la película de los 10 Oscars. Como el año de Titanic. Uno tiene la sensación de decir, esto va a salir en los periódicos al día siguiente, como la película de los 10 Oscars, la película de los 11 Oscars. Y creo que Lala Lanza tiene esa batalla ya ganada, en mi opinión. No digo con eso que sea la mejor película del año, yo insisto. No, no, para ti en las espectancias muy altas... Para mí la mejor película del año es la llegada de lejos. Vamos a hablar, te digo una cosa, para mí luego las películas que se llevan todos los Oscars nunca son las mejores películas del año. Bueno, pues lo que te decía, hablamos de esto, como decía Coque Maya, porque nos gusta y porque nos divierte, pero en realidad... Por eso, ahora vamos a... El mastón no debería de ganar el Oscar, la película es buena, pero las demás actrices actúan más buenas. De cuanto a las actrices, ya hemos hablado antes, ha quedado claro... Yo creo que tiene mucho mérito lo que hace el mastón, etcétera, etcétera. Y te están preguntando, Palomo, ¿has visto el cortometraje catalán? Claro, claro, sí, 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 sí. ¿Has visto el cortometraje catalán de Gustavo? ¿Buena niña? ¿En qué categoría? Claro que sí. Está la mejor corto de ficción. Claro, claro, ha ganado el Goya al cortometraje de ficción, pero yo no he visto el resto de cortometrajes, que son candidatos, pero todo lo que he leído es que el cortometraje francés es el que está mejor colocado en la cosa. Enemigos interiores, enemí interiel, al parecer es el que se lo va a llevar según las quinieras. Pero desde luego es un corto espectacular. Está viendo casi ya... No, ya digo, el premio Goya. Y ganó también el mismo director el cortometraje documental también. Ah, vale, vale. Hubo de hecho una actriz, no recuerdo quién, que en los Goya, lo dijo alto y claro, si un compañero director hubiera sido candidato a un Goya como mejor película documental y mejor película de ficción estaría en las portadas de todos los periódicos, como ha sido candidato y ganado el corto documental y el corto de ficción no está en ningún sitio. Hombre, pues desde luego, claro que debemos hacer una defensa fuerte de los cortometrajes. Empezó a morir la cosa cuando en los cines dejaron de comunitarse cortometrajes. Como ahora en los cines ya no se proyectan casi ni películas. Igual que es obligatorio, que la televisión repague para hacer películas, pues sería obligatorio un par de cortos. Cuando aprendamos de la excepción cultural, pues empezaremos a hablar de cultura en serio. Bueno, hablamos de las interpretaciones de reparto, lo digo que sí. Venga, vamos a ver. Venga, Ángel, que te veo seco. ¿Cómo vas a tenerlo? ¿Quieres que te traiga un poco de... Tenemos una deshidratación... Yo creo que si es posible un barril de cerveza para aquí, un grifo que pongamos aquí entre... Estaba viendo que Casi Affleck también se llevó un Oscar por mejor actor de reparto en el asesinato de Jesse James, ¿no? Casi Affleck fue candidato, creo yo, en el asesinato de Jesse James. Creo que fue candidato, nunca ha tenido un Oscar. Pero mira, lo que te decía antes, nos divertimos hablando de esto, evidentemente, pero vamos a desmitificar por un instante, ¿vale? Vamos a recordar una cosa, por ejemplo. ¿Cuántos Oscars ha ganado Hitchcock? Cero. ¿Cuántos Oscars ha ganado Kubrick? Cero. Académicos, no tenéis vergüenza. ¿Cuántos Oscars ha ganado Orson Welles? Cero. ¿Cuántos Oscars ha ganado Chaplin? Cero. Uno honorífico. Pero no vamos a hablar de ello del honorífico. Porque se le ha caído la cara de vergüenza. Entonces, evidentemente, como dijimos con los Goya, esto es un show, es diversión, es bonito, es divertido, es mitomanía, es cachondeo. Pero evidentemente, en muy pocas ocasiones la calidad se corresponde con los premios. Y bueno, hay años que van más ajustados, años que van menos ajustados. Recuerdo que, a lo que decíamos antes de las sorpresas, oye, Annie Hall de Woody Allen ganó a la Guerra de las Galaxias y a Encuentros en la tercera fase. Cuidado, el año de la Guerra de las Galaxias y a Encuentros en la tercera fase ganó Annie Hall. La película, el director, la actriz, el guión... Bueno, pues esas cosas pasan a veces en los Oscars, pero lo normal es que en los Oscars gane Rocky, pues es lo que hay. Es lo que hay. ¿Quieres que hablemos de La Llegada? Vamos a hablar de La Llegada. Porque es una película que seguramente no se va a llevar ninguno de los premios de las principales categorías. Yo no creo, a lo mejor algún Oscar técnico. Sí, eso sí. Y sin embargo, sé que hay muchísimos seguidores de esta película. La Llegada es algo inenarrable. Es una película que hay que ver. ¿Tú crees que podría pasar? No sé cuánta la dirección, no hemos hablado quizá de que se lo pudiera llevar el director. Que estuvieran cambiadas, película y dinero. Sí, de que mejor película y un destino directo. De que a lo mejor al llevarse algunos técnicos, pues como pasó con los Goya, pues que se lo lleve Dennis Villeneuve. Pasa mucho más a menudo en los Goya que en los Oscars. Bueno, en los Oscars ha habido años muy especiales. El año de salvar al soldado Ryan, Spielberg fue el mejor director y Shakespeare in Love fue la mejor película. Casi nada al aparato. Casi nada a lo que uno puede, que se habrían fumado los académicos ese año. Puede ocurrir, pero desde luego yo no creo que vaya por Dennis Villeneuve. Si hay un cambio, si no se corresponde la película y el director, yo insisto en las dos películas de las que habíamos hablado, que es La La Land y Moolah. Puede ser que La La Land sea mejor película y el director de Moolah y Barry Jenkins sea mejor director o al revés. Pero yo este año sigo sin verlo, sigo viendo lo que decía de La Película de los Oscars. Creo que Dennis Villeneuve no tiene ninguna opción. La Llegada es una película, lo decía antes, es una película de festivales. Mira, cuando yo estuve viendo La Llamada en el cine, cuando la vi en el cine, en un macrocine de la Comunidad de Madrid. Es una película sobre extraterrestres. Bueno, pues bien, tenía dos o tres pollos sentados en la fila delante de mí, que a los 20 minutos empezaron a mosquear un poco, con que ahí los extraterrestres tuvieran una presencia que, cuidado, y con que hablasen de teorías lingüísticas, y de comunicación entre civilizaciones, etcétera, hasta el punto de que como a la media hora de película... Se fueron. Se fueron, no sin antes haber sacado su móvil y haberse asomado al tráiler en internet, en su móvil, no dando crédito casi a lo que veían, creyendo yo, en feria, que se habían equivocado de película. Y que no estaban viendo la de los extraterrestres que esperaban. No es una peli de extraterrestres ni de los especiales. Que abre además el asunto tan extendido del cine de calidad, del cine comercial, pero si es que el cine americano en los 60 y en los 70 era la llegada. Era películas de calidad comerciales que podían alcanzar a todos los públicos. Las películas de John Frankenheimer, de Cindy Loom, etcétera, eran películas de este tipo. Películas de gran calidad que también sabían atrapar comercialidad. Lo que pasa es que luego llegaron los 80 y dejaron Spielberg y todos estos, y lo comercial podía ser idiotífico. Entonces, cuando el cine comercial se empezó a identificar con el cine idiota, fue en los años 80, cuando se empezó a infantilizar el concepto de cine comercial. ¿Y ahora en qué punto estaríamos? ¿Estamos en el punto en el que también, en los años 80, el cine para grandes masas es cine superficial, que por favor no nos mande ningún mensaje que no queremos pensar? En el cine americano estamos en el 90% en esa tesitura. Claro, cine comercial entendido como el cine de absoluta evasión, donde no importa el cine, sino el volumen de adolescentes o de jóvenes que puedes atraer. Es decir, películas de acción, películas con efectos especiales, películas espectaculares y basta. Sin embargo, el cine europeo sigue siendo maravilloso. Pero es que antes el cine americano hacía películas de acción, películas espectaculares y películas con efectos especiales de una calidad apabullante. Spielberg lo hace cuando quiere, cuando decide ser un director de cine, es un director de cine y cuando decide ser un showman y un mutilador de cine, pues, y últimamente lo decide mucho. Es que Steven es así. Pues claro, cuando... Cine comercial igual a superhéroes y ciencia ficción. Sí, pero ciencia ficción puede ser como esta película de la que estamos hablando, que es la ciencia ficción buena porque nos está contando algo, no unos cuantos tontos que invaden un pueblo. La que se hacía en los años 60 y los años 70 en el cine americano. Claro, claro, claro. Claro, donde quedó... Ahora nos sorprendemos que haya una película musical de calidad, que haya una película de cine negro de calidad. Claro, eso es lo que se hacía antes. Claro, como ahora mismo solo tenemos adaptaciones de Marvel, superhéroes por doquier. Si hemos tenido que asistir a la resurrección de los siete magníficos, si hemos llegado a resucitar a los siete magníficos, ¿qué vamos a pedir? No se respeta ya a los superhéroes. A mí esto tampoco me está pareciendo bien. ¿Qué vamos a pedir? Los superhéroes también están en un momento difícil. Como fan de los superhéroes que soy, te lo digo, claro, como fan de los superhéroes que soy, te lo digo, ojalá se hicieran menos películas de superhéroes. Menos y más bonitas y más buenas. Las hay muy buenas series. Muy buenas. Hemos hablado hace 15 días de ello, que había películas sobre Marvel. Muy buenas, la mayoría... Aquí dice que solo se salva por Amy Adams. Sí, ¿nos ha gustado? Amy Adams es... ¿Hay gente a la que no le ha gustado? Bueno, y... Amy Adams es... Claro. Pero porque es una película, insisto, de festival. Si tenemos clara la noción de cine cultureta, ahora mismo, en contraposición al cine palomitero, yo creo que nunca he estado tan claro. Cine palomitero, ya están saliendo las palomitas. Cine palomitero. Nunca he estado tan clara la diferencia. Cine palomitero y cine cultureta. Ya está, es que vamos a ver, vamos a ver, es que no, es que tenemos que haber empezado por ahí. Sí nos entendemos. Es que, claro. Así nos entendemos. Cine palomitero y cine cultureta. Y la llegada es una película cultureta. Eso no quiere decir que no le guste, que no le pueda gustar a cualquiera. Veníos, por favor. Claro que le puede gustar a cualquiera. Veníos, veníos. Pero no tenéis que buscar una película comercial en la llegada. Y entonces podrás entrar en la magia de una película. Sí, que una película cultureta. Claro. Que no quiere decir que solo la puedan ver los cultos. Pero no, no, la puede ver todo el mundo y enterarse perfectamente todo el mundo. Pues anda que no he visto yo cine cultureta, aunque no he entendido nada. A que hay otra manera de hacer las cosas. De toda la vida. El lenguaje del cine lo ha colonizado Spindle. Y la llegada es todo lo contrario visualmente y negativamente al cine de Spindle. Ha llegado el momento que todos estabais esperando. Ya no puede más. Un poquito para el artista. Por su parte. Un poquito. Un aplauso para el artista. Dejale que beba y tal. Claro, es que hay que inspirar. Vamos a ver. Yo os voy a explicar lo que le pasa. O sea, él tiene tanto conocimiento. Hay que transpirarla. Que le sube para arriba y no entienda nada. Pero claro, es que si se viene para arriba, un calor. Tú ya ahora mismo relájate. Tú ya te has ganado el sueldo de los 3.000 euros que te íbamos a dar esta noche. Que ya no hace falta que trabaje más. Le hemos dicho una hora. Yo he venido aquí a hablar de mis sueldo. Ya, vamos a dejarlo. ¿Dónde queréis que se ente? La novedad. Luego os canto. Como decía, yo he venido aquí a hablar de mis sueldo. ¿Eh? Claro. Un poquito de descanso también. Por favor, contratarme. Bueno, les he contratado pero más. No tengo apenas materiales. Ha muerto. Palómez, ¿cómo te...? Tenemos problemas. Palómez, dejemos de hablar. Palómez, ¿cómo te encuentras en este momento? ¿Cómo estás en este sillón rosa? No, vamos a hacer una hora de debate. ¿Qué? No, vamos a hacer una hora de debate, digo. ¿Cuánto llevamos? Pues creo que 40 minutos. 40 minutos, a correr. 40 minutos. Y no hemos empezado. Vamos, por eso. Vamos a ver si... A correr. Nos faltan los actores de reparto. Vamos a ver si es capaz de centrar un poco... Actores de reparto. No, nos faltan los actores de reparto, actores de reparto, guión, todo esto. Venga, pues seguimos apostando. Bueno, bueno, tampoco os vengáis arriba, no vamos a estar aquí hablando. Hemos venido a tomarnos una caña y si nos apetece ahora charlamos de... Pues fíjate que aquí la cosa está más complicada, ¿eh? Vamos a hablar ahora de los actores de reparto. Aquí está más difícil la cosa, ¿eh? Tiene sus dudas. Mira, la actividad de reparto va a ser Viola Davis. Sí, yo creo que... Es la compañera de... De eso. Viola Davis además ahora está... Muy bien. Está petando mucho con la serie Cómo defender a un asesino. Cómo defender a tiempo de premiar a Death Pattle. Esa mujer tiene mucho poderío y muchas curvas. Es que Death Pattle... Bueno, vamos a ver, vamos por orden. Primero vamos con la actriz de reparto. La actriz es casi mi favorito. Viola Davis está petando en la televisión Cómo defender a un asesino. Sí, a ti también te gusta mucho. Y es una actriz con mucho poderío. Yo no veo... No veo mucho más por aquí. Ni a Naomi Harris. No veo mucho más por aquí. Michelle Williams es una actriz maravillosísima que está en Manchester frente al Marte. Es un personaje muy corto. Es de la ex... Muy, muy corto. Es la ex-mujer de Cassie Yafle. Es un personaje muy corto. Eso en los Oscars gusta también. A veces premia personajes esto de 10 o 15 minutos en pantalla. Sí, como para decir... Fue la mujer de Heath Ledger en Rockwell Mountain. Es una actriz maravillosa. Lo que pasa es que creo que es un personaje demasiado corto. Yo creo que podría estar Octavia Spencer que está en Figuras Ocultas. Es la película sobre las mujeres que trabajaban en la NASA y que dieron salida e ideas a la conquista del espacio y que siempre estuvieron ninguneadas. Y que podría estar Naomi Harris por Moonlight. Pero yo desde luego apuesto por Viola Davis porque es un personajazo el que hace en Fences. Y porque se come en muchas ocasiones a hacerse en Washington incluso porque es una actriz memorable. Y en los actores de reparto nos decían ya es tiempo de un Oscar para Death Patel por Lion. Death Patel es el chaval que nos entusiasma un poco en Million Dollar Baby y al que luego hemos visto en muchas películas. Pues tiene papeletas porque por ahí está Jeff Bridges también. Yo a Jeff Bridges en comencería no le doy votos porque Jeff Bridges ya tiene un Oscar como actor principal, etc. Es que llevamos a Jeff Bridges, me parece un actor grandioso. Jeff! Si Denzel Washington tiene dos Oscars y que Jeff Bridges tenga uno empezamos con las comparaciones y llegamos a lo de que Hicksburg no tuvo ninguno. Claro, es que por ahí no podemos tirar, claro, no se puede... Bueno, pues si pensamos que Enma Suárez tiene tres Goyas, pues entonces ya empezamos a ganarnos con las cosas. Enma, deja, no te vamos a dar más. Tres, 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 enma, tres, en fin, sabes, ¿no? Tres. ¿Cuántos? Madre mía. Bueno, entonces, de actor de reparto... A mí me da despate, lo que pasa es que este actor de nombre impronunciable por Moonlight... Hombre, por favor, Mahershala Ali. Es que yo no sé cómo no sabéis pronunciar estas cosas. Mahershala Ali. Como Moonlight empiece a lo largo de la noche a recoger votos, también digo que ese efecto ola a la hora de... Pero efecto ola, pero eso se decide, el voto no se decide hasta el último momento, pues sí. Sí, pero... O como en Eurovisión. No, 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 claro, claro. No se cierran los teléfonos. Claro, tú vas votando, pero el efecto ola me refiero a que si un académico está dudando, un votante... Y ve que en ciertas categorías lo han dado. Y piensa, es que el A-Land ya lo van a votar todos mis compañeros, así que a mí me gusta también mucho Moonlight, entonces voy a votar Moonlight. O puede votar a los actores y no a la película y repartir sus votos. Habla mal de los actores. Puede repartir sus votos. Españoles, vamos a hablar mal. Perdón. Hola, Luisma, ¿qué tal? Hola, Luisma. Luisma, 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 como el que... Es español porque ya sabéis que soy muy políglota. O el canciller, pero habla español. ¿No es español? ¿De dónde es? De Hispanoamérica, de por allí. Como el canciller, Luisma. Luisma, where are you from? como Bismarck es bailarín de Zumba pero vamos a ver, Bismarck para La La Land, el 2 pero Bismarck es el muestro también o que pasa? es periscopero los fans están ya yo si quieres nos atrapo hay que decir a nuestro amado público los fans están ayudándole hay varios actores incluso alguna política pululando por aquí, por el Café Colón y que podemos atrapar estamos al lado del teatro claro, estamos al lado del teatro y podíamos atrapar y nosotros hablando de nuestras cosas el actor me gusta a mi mucho, ahora no recuerdo su nombre pero bueno solo te acuerdas de ti misma oye, y nuestros seguidores están apostando están diciendo que soy muy egocéntrico queridos cuando Beatriz Marín dice vamos a ver hay un actor por ahí pero no recuerdo su nombre y yo creo que si solamente te acuerdas del tuyo solo pienso en mí la actriz Beatriz Marín si es el ego insobornable gracias el apuntador bueno tengo el vamos a tirar la cerveza también bueno luego después también bueno ya tenemos el actor del reparto tú fíjate como nos gusta el cine que somos capaces de estar aquí hablando una hora pongamos un poco de orden esta es ya lo que sirve con desordenamiento absoluto ah, que tú tiras ahí como alumno mejor actor mejor actriz mejor vamos a ver las actrices hablamos si queréis ahora del mejor guion original porque ya hemos hablado del actor y ha hecho el reparto ahora vamos a hablar del mejor guion original muy bien vamos a estudiar nosotros uno sobre nuestras experiencias mejor guion y mejor mira que no dijiste te acuerdas con Madrid se mueve bueno pues eso rodilla ¿quién va a ganar el Oscar? ¿te acuerdas en un chino? sí me acuerdo ¿quién va a ganar el Oscar? vamos con el mejor guion original por favor que alguien ponga la orden tú fíjate lo que tienen los Oscars en el mejor guion original que ahora yo no lo recordaba se ha colado una película Langosta que es una película de Giorgio Slantimos un director griego sí, Langosta que no es que sea que no es que sea la bomba es que es bueno mira que es lo que hemos dicho pues nada es que vemos mucho la tele todos a la vez yo voy a buscar estamos viendo mucho vemos muchos debates en la tele y nos contagiamos voy a buscar si está la cartelera ¿vale? que hable Palomo sobre mejor Langosta a la hora de si es que fíjate lo bien que nos viene hablar de los Oscars incluso para recordar otras cosas que casi están fuera de los Oscars porque de repente se nos cuela esta película aquí en el mejor guion original Giorgio Slantimos es un director griego que ha hecho hasta ahora tres películas inconmensurabilísimas que no se han visto en ningún lugar ¿por qué no me lo has dicho? ¿cómo se dice inconmensurabilísima? alargar si la vas inconmensurabilísima también puedes decir mega inconmensurabilísima hiper mega o hiper hiper mega inconmensurable perdón 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 que no puede ganar hombre yo estoy de acuerdo no puede ganar como mejor guion original pero se lo van a dar yo creo que si no va a vivir para ver Langosta no la veo en la cartelera bueno entonces claro Langosta ya no existe Langosta ya no existe en la cartelera este tipo Giorgio Orlantimos ha hecho tres películas Canino Alps y Langosta son películas si decíamos antes que la llegada es cultureta estas son ya de no te menés de culturetismo esto es de culturetismo ya pero eso ha llegado a España Canino si si las tienes disponibles en DVD y las tienes disponibles en lo que no se puede usar en internet y en lo que si se puede usar también a ver repite para ver las Canino Canino Alps y Langosta y si vuestra vida es y por qué por favor no es por qué se caracteriza este director o por qué tenemos que ver estas películas si si toda esta conversación sobre los Oscars sirve para que veáis alguien vea una película de Giorgio Oslantimos habrá merecido la pena vamos por requete satisfecho pues son películas de un culturetismo interesante Bob Esponja ya estamos todos chicos retuitear es el momento para decir mientras bebe Miguel Ángel si yo yo tengo un sueño húmedo un poco en estos Oscars tiene un sueño húmedo en estos Oscars y es que el Oscar al director al guión y al actor vayan a Manchester frente al mar eso es lo que a mí me pondría a tope esta madrugada que el director el actor y el guión fuera a Manchester frente al mar porque es una peliculaza de un nivelón que no te lo puedes ni imaginar y además es una película que apuesta por un tono anticomercial por un tono nada espectacular por un tono sosegado plácido dramático hondo ojalá y que la mejor película fuese la La Land y que la mejor actriz fuese la Mastor eso ya me hagan me encantaría pero no olvidaros George Oslantinos casi nada pero vamos a hablar por favor ya que estamos aquí llegándonos a algo en claros porque hay que ver alguna película de George Oslantinos que le caracteriza a su cine que es bueno pero es un griego es un griego muy guay que radiografía vamos a hacer una cosa así que gusta decir a los críticos que radiografía la sociedad contemporánea hace una fotografía no me extraña o sea bueno pues mira si es muy sencillo muy fan de la angosta la angosta es una la angosta narra un futuro próximo una distopía que está un poco de moda ahora una distopía un futuro pero con características plenamente además reconocibles un futuro que podría ser mañana no hay grandes avances tecnológicos podría ser mañana o dentro de 10 años en el que un futuro en el que es obligatorio que uno viva en pareja si no tiene pareja es internado en un sanatorio donde se buscan compatibilidades entre los internos si no consigues una compatibilidad en un tiempo determinado has de convertirte en un animal y por tanto salir al monte y a la naturaleza convertir en un animal sin tus características humanas hay un grupo de rebeldes que luchan contra esta sociedad futura por creer la angosta pero me parece grandioso el título viene porque alguien se convierte en la angosta porque no encuentra su pareja oye tío la película del Oscar es la angosta apunten por favor apunten canino y al dos idas de olla potentísimas también del señor lantimos pero la angosta me parece muy bien porque además es una crítica un poco a lo de que ahora tenemos que estar todos en pareja y todo eso con Augusto no se está solo todas las películas de este tipo van por ahí darle palos a la sociedad contemporánea por medio de metáforas con una langosta es maravilloso pues tío muy bien nos apuntamos vamos a decir otra vez como se llama es un griego que se llama Georgios Lantinos langosta alps y canino pues ya es tremendo vale entonces no optas para todos los públicos eso sí oye y cuando ya te haces animal puedes elegir lo que tú eres en esa sociedad claro por eso el gran Colin Firth protagonista de langosta quiere ser una langosta ¿en serio? ¿que Colin Firth luego se quiere encontrar? bueno bueno seguimos o sea te lo juro por mi vida que yo ya no sé ya pongo un copazo o lo que sea me ha encantado y vamos con el mejor guión adaptado pero bueno que lo tienes claro que a ti lo que te gustaría es que el mejor guión adaptado fuera para la llegada lo que pasa es que decimos lo mismo que decíamos el otro día cuando hablábamos de los Goya para juzgar un guión adaptado tendríamos que habernos leído el texto original ¿quién se ha leído? como ni un puñetero académico de Hollywood se ha leído ni la novela ni la obra de teatro en que se basa cada una de estas cosas ¿cómo valoras? si es un buen guión adaptador si le dieras ¿cómo valoras la calidad de una adaptación de una novela si no has leído la novela? no se puede es uno de los premios más de chichinabo que se entrega en cualquier en cualquier entrada chichinabo lo quitamos lo quitamos y luego lo vendemos igual a poco vale oye te digo una cosa llegados a este punto nos queda hablar si quieres de la mejor película de habla no inglesa animación antes habíamos dicho algo de no inglesa lo que de lo que tú quieras hablar la película de habla no inglesa hombre yo no he podido ver todas evidentemente hay una película sueca una película danesa una australiana una alemana y una iraní pues nada te digo una cosa los académicos tampoco se las han visto pues se las han visto 4 o 5 por eso de ahí también otra de las cosas que podemos decir sobre esto pero si es que cuando hablamos también de que hay mucho de farsa es evidente tú puedes ganar una película extranjera con 100 votos mientras que para ganar en los que a la mejor película necesitas a la mejor 1000 estoy diciendo unas cifras al azar porque como evidentemente donde votan 100 votos al Modo Bar le votaron pero si es que no se ha visto en otra pero a Modo Bar y a Menábar y a Fernando Trueba y a cualquiera de estos claro y a Menábar y a Fernando Trueba y a todos los que han ganado la mejor película extranjera aquí es donde además claro esta categoría la vota muy poca gente entonces necesitan muchos menos votos para ganar lógicamente porque hay menos académicos que se dedican a ver estas películas y luego a votarlas eso no quiere decir que no tenga mérito a ganar un Oscar a la mejor película extranjera mejor película animada esto ya es para de nota esto es para saber y ganar esto es para frikis de la animación yo a mi lo que me gusta es preguntarte si alguien que nos estará viendo no ha visto ninguna película de los Oscars si le tenemos que recomendar tres que sean tres películas guapas 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 que le decimos que vaya a ver la La Land pues mira fíjate como no me había acordado de que estaba Langosta por ahí como mejor guión original Langosta Langosta la primera pero si hablamos de las que tienen más representación evidentemente la La Land cualquiera cualquiera aficionado al cine la tiene que ver porque es lo que decíamos es una reconstrucción de un cine que ya no existe y eso siempre es arriesgado siempre es interesante de ver y hay que premiarnos más o menos Manchester Frente al Mar evidentemente es un peliculón extraordinario de esos que se cuelan en los Oscars no siendo cine comercial y Moonlight que es una historia racial sobre los problemas de un niño negro en un barrio en un barrio marginal durante tres semanas de su vida niñez, adolescencia y madurez que toca absolutamente todos los temas la homosexualidad la droga los problemas sociales en fin es una película muy redonda sabéis que el director Rick Jekylls hay tintes autobiográficos porque el tío nace también en un barrio marginal de Nueva York su madre también estaba enganchada es una película muy dura y muy potente muy interesante es una película muy dura y muy potente y muy interesante y una apuesta fuerte también por una historia muy escabrosa muy difícil de tragar que remueve mucho por dentro vaya oye vamos ¿os apetece hablar de No Es Cine? de La Gala si queréis podemos hablar oye una cosa yo quiero decir también que yo quería pedir usted una opinión que la película que la película animada tiene que ser para La Tortuga Roja de Michel Dudok que es un cineasta belga que solo se dedica a la animación que es absolutamente maravillosísima La Tortuga Roja La Tortuga Roja que se llamará Maravillosísima a saber cómo es una película que es animada que no está hecha con no está hecha digitalmente no es digital no me digas que es artesanal a mano como antes me maravilla como antes y muda amigos y muda una película muda animada hecha a mano esto tiene que ganar y si no gana La Tortuga Roja es de Michel Dudok un tipo belga ya digo un genio de la animación hay una película animada maravillosa que es Cubo y las dos cuerdas mágicas que es de la misma factoría que hizo el anunciante punto de Norman una película animada que es la contra infantilidad personificada es la película animada que no puede ver nadie que tenga menos de 10 años porque no vuelve al cine contra infantilidad como te gustan las sobreestrúculas a malo me encanta me encanta así que amigos si os gusta el cine animado Cubo Cubo Zotrópolis Zotrópolis es la que más posibilidades tiene es la que más papeletas tiene es una película animada con música con canciones eso evidentemente tiene mucho es una película muy comercial de un gran estudio y que se ha movido mucho en Estados Unidos que habla de animar claro no es una película infantil no 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 la Tortuga Roja no es una película infantil de ninguna manera de ninguna manera si no a mi me gustaría mucho un periodo para Cubo y las dos cuerdas mágicas porque la factoría que nos da pelis como al alocinante mundo de Norman o esta otra película está viajando muy a contracorriente la animación dentro de un entorno comercial dentro de un entorno comercial tampoco es una película muy para niños pero si es cierto que yo creo que Zotrópolis lo tiene casi casi cantado por la banda sonora por la comercialidad por el que llega a todo el mundo porque tiene un mensaje social también es interesante etcétera si 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 eh quien presenta la gala este año jajajaja mira te lo voy a decir es una buena pregunta deberíamos saberlo la presenta Jimmy Kimmel te lo juro no sé quién es Jimmy Kimmel o sea pero es que nosotros la crítica opina no te veo aquí en el en el la guía del ocio porque yo no opino yo dicto catedral es diferente por favor esa actriz maravillosa que se siente y nos diga algo de 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 está con nosotros ahora que no aquí el entropetido está hablando Mónica Monina no Mónica es la tía Mónica no Mónica es la tía ella se llama Olivia Olivia es verdad Olivia muy buena Olivia Olivia por favor Olivia te reclamamos en directo para Periscope no nos quiere por su apuesta por el Oscar no quiere y hay un actor maravilloso que me encanta también estamos rodeados de actores estamos hablando de cine si queréis venir a decir cuál es vuestra propuesta para los Oscars estamos encantados de recibiros propuesta propuesta e incluso apuesta también no me extraña estáis mejor tomando algo propuesta e incluso apuesta también propuesta y apuesta oye ¿quién es Jimmy Kimmel? por favor si alguien sabe quién es Jimmy Kimmel que lo diga ¿quién es el presentador de la gala de este año? estamos quedando fatal ¿quién es Jimmy Kimmel? vamos a ver sí ah bueno pero Jimmy Fallon es más conocido pero Jimmy Kimmel hombre es conocido no se le hagan de que se acuerda Jimmy Kimmel es negro también ¿no? ¿no es negro? pues debería pues debería estaba pensando en una posible apuesta por un presentador negro en un ¿sabes? bueno hemos quedado hemos quedado un poco mal pero claro nosotros sabemos de cine no de presentadores de galas oye ¿qué le vamos a hacer? sabemos de cine y no de presentadores de galas yo que si nos estáis yo veo aquí que tus compañeros Ignacio Pérrico ¿pero qué le pasa a Ignacio Pérrico? ¿quién es Ignacio Pérrico? la ciudad de las estrellas de La 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 pues que apuesta por esta película claramente Gregorio Belinchón que también conocerás está a Cinco Estrellas a Moonlight y a La 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 pero no a Manchester frente al mar te tengo que decir una cosa le ha gustado King Casas incluso a Carlos Bollero le ha gustado La 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 ¿qué le ha pasado? ¿qué le ha pasado? cuando había Bollero ¿qué le ha pasado? vemos que estamos todos en las mismas circunstancias no debemos apenarnos demasiado por no reconocer a Jim Casas bueno, bueno pues nada yo creo que ya hemos terminado si queréis hablamos de otras películas yo creo que le quería preguntar a Miguel Ángel si ha tenido ocasión si hablamos de leño vamos a hablar de leño por favor enseñanos tu pecho por favor de la segunda película de Tres Potins Tres Potins aún no aún no pero ¿cómo pinta? pues es que a lo mejor quedamos polémica ¿está bien esto de quedar para hablar de los Oscars y de repente vamos a hablar de la gana y acabamos hablando de Tres Potins le decimos a Olivia Molina oye vente para acá y tal que tenemos que decir que Olivia Molina de hecho es que me ha acercado y ha saludado es la última la última artista que ha tenido una taza de una taza de de Periscoperos de Periscoperos que era nuestro antiguo nombre a ver si por mi culpa ya te va a denegar otras entrevistas Olivia por favor es una chica muy simpática y hay que decir pero bueno estaban ahora porque hoy era el último día que ha representado a Don Tristana aquí en el teatro Fernando Gómez también hemos visto a María Pujante que la hemos tenido aquí sentada a María Pujante a mí me ha pasado muchas veces que he salido a Don Tristana y no me ha apetecido sentarme conmigo misma hablar lo que me ha pasado muchas veces después de Tristana hablar con Beatriz Marín tampoco es recomendable así me ha pasado mil veces Tristana entonces eso pero bueno dicho esto bueno que no te iba a responder a la mano no quiero crear es que vamos a crear polémica en las redes sin explicar lo que voy a decir polémica frase lapidaria no he visto no he visto aún Transpointing 2 ni tengo mucho interés en verla dado que Transpointing 1 me parece una de las timos más insólitos de la historia de la cinematografía británica no digamos mundial amigos de Sony os queremos amigos de Sony Pictures entonces ya con eso ¿te parece Transpointing la 1 una S? y luego vino el sucedaño español historias del cronco probablemente saliera hasta este actor que había detrás Pérez Ponce que estaba también para saber Pérez Ponce un actor estaba ahí Pérez Ponce pues estaba ahí estaba ahí Pérez Ponce pues lo dicho sé que tiene muchos fans Transpointing pero me parece una película como casi todas las de Danny Boyle Danny Boyle es el responsable de Starland Billioner por ejemplo y me parece una película farsante una película que intenta ser contracultural desde asumiendo el absoluto sistema que intenta hablarnos de marginados y de problemas chungos ¿sabes? Transpointing es una ¿cómo has dicho? ¿so es? ¿cómo he dicho? una es una es básicamente básicamente y como decíamos en el barrio una full lo que viene siendo una full lo que viene siendo una full de toda la vida una película mentirosa farsante y y y que envuelve algo se envuelve como con un aspecto contestatario rebelde y y y rompedor cuando es lo más hipercalculado del mundo es una película calculada en mi opinión calculada hecha en laboratorio y preparada preparada para que parezca muy rupturista hay alguna película que debiera estar en los oscars que tú hayas hecho en falta y digas joder es una buena peli y han pasado aparte de la angosta que debería estar como mejor película pero aparte de la angosta es que fíjate que en las películas que tienen es decir no 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 he hecho ninguna en falta porque en realidad los oscars sabemos lo que son yo no voy a pretender que películas que ganen el festival de berlín que películas que ganen estén presentes pero si esta peli te la hago para ir al cine el fin de que yo no caigo ahora mismo si era por si había alguna no caigo porque la llegada y Manchester Center Band me han parecido de las mejores que hemos visto últimamente no caigo no caigo pero no he hecho no he hecho de menos de todas maneras películas menos comerciales en los oscars porque tienen su sitio que es otro claro en las películas menos comerciales tienen otros sitios tienen otros premios tienen otros lugares hay varios tipos está el cine palomitero y el cine cultureta estos dos conceptos espero que a mi me han quedado claros ¿has salido a la gala? si claro si si no vamos es que vamos de hecho que tardemos en llegar vamos tenemos el avión a ver si os pensáis que venimos así vestidos para ir a la gala con la mismísima camisa de leño yo quiero hacer una propaganda de Rosendo Mercado no pero vosotros no pensáis en el Doros y Sander Pavilion fíjate si soy antiguo que digo el Doros y Sander Pavilion todavía de cuando íbamos nosotros de pequeños no pensáis que se ha puesto la camiseta de Rosendo para quedarse aquí que nos gusta mucho el café de Colombia es muy divertido esto de hablar de los Oscars en cualquier caso porque hablamos de películas que en el fondo nos gustan y nos gusta discutir y pelear por ellas también yo sé que nuestros amigos de la script están viéndonos y amigas y le pido que a Palopo por favor que le llamen porque yo le quiero escuchar en la radio aparte de pedir coperos que nos hace le echamos de menos en la radio también podemos también podemos ser más serios si queremos tenemos mucho registro tampoco mucho más serios podemos desparramar más y ser más serios te digo una cosa Palomo tampoco mucho más serios yo creo que estamos siendo ya bastante serios tú mira que imagen él sí es sorprendente pero es lo que lo que os decía antes es lo que hablaba él él es una película sí sí pero pues pero vamos pero no nos vamos a ir de aquí esta noche él es demasiado sordida como para estar presente en los Oscars es una película muy conflictiva no pega para la industria sexualidades pervertidas eso no pega en los Oscars bastantes que haya colocado Isabel Hooper y con los animales nocturnos discrepo seriamente con una película dirigida por un modisto discrepo en la cuestión no ha hecho un buen traje a su medida el hombre este es que a veces me salen unos chistes que es que me parto de verdad pues vamos a ir despediendo oye que ahora conclusión más para los amigos de los espectadores más de mil a mí me ha quedado claro que como hemos empezado al principio podemos terminar y es que finalmente Palomo ha levantado esta farsa la farsa de los Oscars la farsa de los Oscars oye pues eso lo que viva el cine que mola mucho hablar de cine claro y que ojalá hubiera oye pues vamos a hacer una cuando en el festival de San Sebastián otra en Berlín oye pues mola pero sería hacerlo allí allí en la puerta de Brandenburg amigos de Sitges que ya estuvimos con vosotros amigos de Milia y todos amigos del festival de cine español de Málaga o de mira dentro de nada es el festival amigos del festival de cine de Málaga nos vamos a Málaga nos vamos a Málaga nos gusta mucho festival de Alcalá también ah bueno el festival de cine de Alcalá sigue todo el festival de cine de Alcalá sigue todavía lo que pasa que te voy a contar como ya no sale en el programa Madrid se mueve donde a Madrid pues ya nadie lo conoce ¿por qué? porque ese programa era el que escuchabas todo a la gente es muy divertido hablar de cine lo demostramos cada vez que nos juntamos es divertido ver cine hablar de cine es muy divertido muy divertido y la verdad es que mola mucho no tener amigos y que te echen hoy de tu casa y venirte aquí y que me dejéis estar muchas gracias de verdad yo también voy a pedir que hay un actor muy periscopero recuérdame el nombre que es un actor muy periscopero que os ha cantado alguna vez Antonio de la Torre que es amigo también de Bea Antonio es amigo tuyo que yo le pido ahí ¿Antonio es mi amigo? Antonio es amigo tuyo ¿Antonio es amigo mío? ¿No nos has dicho nada? Yo lo sé vaya tela Antonio que creo que te sigue ahí Antonio de la Torre eres un gran actor y le vamos a invitar a la siguiente Antonio Pente a ver si Antonio se sienta aquí con nosotros claro bueno y su representante y su representante de todos nos recedimos oye pues muchísimas gracias Beatriz gracias a Julio gracias a el Café Colón Café Colón de Madrid un sitio estupendo que te distrae gracias por que habéis estado y al otro lado también gracias a todo el mundo en cualquier momento vienes y pierdes los papeles he perdido los papeles nunca los tuvimos pero ya los hemos perdido el próximo debate el próximo debate Julio el próximo debate en marzo va a ser de sexo ahí lo dejó no yo desagüed sin drogas y rock and roll supongo solo de sexo a ver si llevo yo reservándome toda la vida para el matrimonio y ahora aquí vamos a hablar de sexo pero de sexo en el cine se va a derretir el periscopio de sexo pues mira pues hablando de sexo en el cine no amor no amor no hablo no amor sexo oye por favor como decía el problema que hablemos de sexo pero hablamos de sexo en el cine o sexo en el cine eso puede ser una escisión pero para sexo en el cine esa sección nos tenemos que traer oye eso es lo que veis nada hablemos de sexo en el cine oye pero por favor porque no venís aquí y acabéis estado y os despedir que ha sido muy divertido tenemos a invitadas tenemos a la clá tenemos a la clá hay que decir quiénes son que no estercita que ya salió en nuestra anterior edición estercita que es nuestra mayor seguidora siempre está siempre está y luego está la amiga de estercita que espero que venga el próximo día estercita y su amiga estercita estercita es una persona que la conocimos hace 20 años hace 20 años se la llamaba estercita y han pasado 20 años sin estercita estercita descanse en paz estercita bueno muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado nos vemos gracias a todos los que os habéis conectado